No vistas nunca la verdad Peruanos, ¿cómo están? Los saluda su presidente, su poeta Pancho y estoy muy, pero muy indignado, muy molesto con el pueblo peruano. ¿Qué les está pasando? ¡Reaccionen! El Perú en estos momentos vive una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis electoral y ustedes están más preocupados en imitar y hacer TikTok del baile del ingeniero con una tal Uchulú. ¿Qué pasa, peruanos? ¿Acaso no tienen cosas más importantes de qué preocuparse? ¿Qué clase de ejemplo están dando al mundo? Me avergüenzo de ser su presidente. Tira de inconscientes lleno de frivolidades. Con razón no consiguen trabajo. Vayan a buscar chamba y no le echen la culpa a mi gobierno que no hay trabajo. Vagos, Dios me libre de ser como ustedes. Señor presidente, ¿es cierto que el partido morado ya desapareció? No sé. Presidente, ¿puede contarnos cómo llegó usted a la presidencia? No sé. ¿Cuándo llegarán las vacunas? No sé. ¿Cuándo todos los peruanos estaremos vacunados? No sé. ¿Por qué el exalismo no le sancionó la foquita, Fardán? No sé. ¿Quién ganará, Pedro o Keiko? No sé. ¿Acaso no se enteró que usted es el presidente? ¡No sé! Una vez que le veo, no sé. No sé. Me quedo quieto, me lanzo hacia él. Sigo soñando, me arriesgo a perder. Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando. No sé. Me quedo quieto, me lanzo hacia él. Sigo soñando, me arriesgo a perder. Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando. No sé.